¡Hola Aventureros! Hoy os propongo vivir una auténtica aventura pirata. Zarparemos el puerto de los gigantes en un velero de 24 metros, de estilo pirata con tres claros objetivos. Disfrutar de los impresionantes acantilados conocidos como los gigantes, avistar cetáceos, ya sean delfines o ballenas, y darnos un baño en el Atlántico. ¡Suscríbete al canal! Al adentrarnos en el océano en busca de los cetáceos, no tardaremos en avistar delfines. Y esto es posible, ya que el canal marino entre las islas de Tenerife y La Gomera alberga una interesante diversidad animal. De hecho, no solo está considerado como uno de los mejores lugares para ver delfines y ballenas en Tenerife, sino incluso a nivel mundial. El motivo de que existe esta gran diversidad durante todo el año es que existen colonias permanentes alimentándose en estas aguas, disfrutando de su riqueza en alimento, temperatura, limpieza y profundidad. Y es que Aventureros, se trata de una gran experiencia navegar junto a estos animales en total libertad. Aventureros, se trata de una gran experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están situados al oeste de la isla, en el Parque Natural del Teno. Se trata de unas inmensas paredes de roca volcánica que superan en algunos puntos los 600 metros de altitud. Además, el color oscuro de las paredes y las columnas de lava solidificada convierten a los gigantes en un paisaje natural único. Los acantilados reciben este curioso nombre ya que es la forma escarpada y majestuosa, sobre todo cuando se admira desde el mar, recuerda a figuras humanas gigantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!